dame un abrazo ¿No ha tenido frío? si, si, pero por la puerta ya está teniendo muy calentón ahí, burrita ¿eh? ¿quiere? ahorita lo voy a checar si te ayudo aquí a hacer las cosas si te ayudo ¿te prendo la tele? ¿quieres verlo? si ahí está ah, sí, sí, ahora ahora los quitufos no vengo de la casa moni, vengo de vengo de de un mandado, pero ahorita voy a volver ¿qué quieres comer? ¿te traigo algo de comer? ¿quieres que te traiga algo? ¿qué se te antoja? ¿algo picocito? ¿caldo? si, un caldo ¿un caldo? te voy a hacer caldo de queso con papas ok, una vez ya que tengas limpio todo esto mira, tienes que secar todo esto tener muy limpio todo esto si, ahorita lo seco no, no, si, se lo tienes que hacer mira, le entran también y dejar barrido aquí si, te voy a doblar este, voy a trazar un periodo pues si no, aquí la tienda es a aquí la vatilería pero un, ¿qué dice? periódico periódico para limpiar ahí si, y limpia lo bien limpia lo bien porque ahorita voy a venir más a rato y voy a ver cómo está cómo es todo aquí es que yo me quedé a vender las rocas ¿no fuiste? si, al final ok tienes, tienes que vender o sea, tienes que trabajar óyeme lo que te voy a decir tienes que trabajar hacer tus rositas y todo venderlas y con ese mismo dinero como la palma te sale gratis porque esa no la venden esa de esa donde quiera te la pueden regalar porque veas pues sí pero las cosas se piden, José todas las palmas tienen dueño y si están déjame hablar y si las palmas están adentro de una casa tienes que tocar y pedir oiga, me regala un pedazo de palma o algo y si te dicen que sí tómalas esta, la gente no te va a decir que no pero tampoco entres o quieras agarrarlas porque más si también las agarras aquí del jardín que está en medio aquí del jardín Juárez que está por las 7 ahí hay palmas si las agarras son del municipio ahí sí te pueden decir algo sí, pues pero pues en las casas si las pides sí te las regalan sí, ya hoy las pedí y me las regalaron ahí está pues tienes que pedirles así no te va a pasar nada ni te va a traer la placa cortito y con el dinero que juntes pues compra te perdía lo que quieras comer y y comprar dulces para que vendas y no sé o estás esperando que Gilbert te compre dulces para que vendas te gastes el dinero y te vuelva a comprar pues sí José pero ok pero yo no estoy por ejemplo yo no estoy en contra que Gilbert te trajera dulces el chiste es que te traiga dulces los vendas y con ese dinero tú te compres dulces no te los gastes te los malgastes y que esperando que él te vuelva a comprar dulces están locos no hombre olvídense así no no son las cosas que queda bonito el refri claro que no pues está nuevo el refri está nuevo pero parece segunda ya limpia bien todo el cristal de de ahí de adentro las parrillas de esas donde pones el mandado arriba ahí esas las parrillas las parrillas las parrillas